¿Qué bandeja de mensajes pegados? ¿Puedo estar en calofrío? ¿Puedo estar en calofrío? ¿Quiénes son para analizar? ¿Cómo les decimos que no ha ganado? ¿Cómo les decimos que no ha ganado? ¿Cómo les decimos que no ha ganado? Oye, y a todo esto... Un gusto, un placer, una barraje, un padre, güey Si, güey... Si, güey... Porque no es de un grado bueno hacer las cosas... ¿Vuelta loco de allá? ¿Por qué me gasté un vídeo, güey? Me he tratado de estar almorzando... Tengo que saqué mucho haciendo, pero... Espérate, pues véjame, pues... Lo mejor hay que recalcarlo... ¿Te vas? ¿Te vas? Si, güey... Cerro, cerro... No sé si por eso mismo no salió... Ah, sí... Igual el miércoles fui a clase, pero... Bueno, esa es la barra, está... Es de ahí... Y después de que se me frustró... Ven... Estaba grabando... Ya... Un gusto, un yogur, una borracha... Ok... Papá, ¿qué es eso? ¿Cómo? No entiendo... Mi yogur... Si... No... No... ¿Cuándo empieza el rally? Dicen... Dinero... Está el de allá... El que pagaron el de allá... Ah, loco... Wow... Abre el número final, güey... Oye... Oye... Oye, no... Hoy día... Yo le voy a mostrar algo, loco, perro... Estaba comiendo... Y loco, yo te vi de espalda, perro, loco... ¿Te gustó la invitación, güey? Eh... Viste que se veía... ¿Qué? Ha, 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 ha...